¿Qué tal? Bienvenidos a Actos y Decisiones, el programa de la Asamblea de Antioquia destinado para que ustedes conozcan el trabajo que adelantan los diputados del departamento. Y como es costumbre, en Actos y Decisiones abordaremos diferentes temas. Les contaremos, por ejemplo, detalles de la declaratoria de la panela como patrimonio de los antioqueños. También hablamos con Juan Esteban Villegas, uno de los diputados. Les contaremos detalles de la vida personal y también política de él. Adicional a eso, hacemos un balance del cierre de sesiones ordinarias en la Asamblea y, por supuesto, de cómo le fue a los diputados con todo el tema de la virtualidad en medio de la pandemia. Y en Actos y Decisiones es momento de nuestra entrevista con el presidente de la Asamblea, Rubén Callejas. Diputado, bienvenido. Diputado, y bueno, hablemos del cierre de sesiones y el balance que se hace de este tercer periodo. Un saludo muy especial, por supuesto, para todos los televidentes. Un año donde la Asamblea Departamental no fue inferior a sus responsabilidades. Un año donde presentamos más de 68 debates de control político, que es una de nuestras principales funciones como diputados del Departamento de Antioquia. Y un año donde debatimos, discutimos y aprobamos más de 39 ordenanzas que presentó el señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Davila. Diputado, finalizó ese periodo de sesiones ordinarias, pero citan a sesiones extraordinarias también. Sí, mira, hay un proyecto muy importante. Hoy el Gobierno Nacional, dentro del proceso de paz, pues viene construyendo unas zonas que se llaman PDE. Los PDE son unos programas que se están realizando en unos territorios, los que han sido más afectados por la violencia y los que más pobres han consolidado en toda la historia en Colombia. Hay municipios de Antioquia, como son 21 municipios, que hoy están dentro de un programa que el Gobierno Nacional quiere entregar unos recursos importantes para lograr desatrasar ese desarrollo que no se ha tenido en esa zona. Y el Gobierno Departamental, mediante una ordenanza, tiene que articularse con el Gobierno Nacional para poder ingresar a los programas que tiene el Gobierno Nacional y poder traer unos recursos importantes para todos esos municipios. Yo creo que es un avance muy grande, no solamente para consolidar lo que se planteó en el proceso de paz, sino que es un avance muy grande también para llegar a esa Antioquia profunda, a esa Antioquia donde nosotros, incluyo yo como diputado, muchas veces no ponemos los ojos ni fijamos todos los programas y proyectos sociales para que lleguen a esa Antioquia tan profunda y tan difícil la que tenemos hoy en nuestro departamento. Así que creo que es un proyecto muy importante, donde por medio de él tendremos unos recursos importantes del Gobierno Nacional. Y también recordar que es muy bien articulado con todo lo que es el programa y los proyectos de paz que se han presentado en nuestro país. Así es, presidente. Y a propósito, el mensaje. Pues a propósito, valga la redundancia de esta época decembrina para nuestros televidentes. No, pues a todos. Que vivamos la Navidad intensamente, pero con mucho autocuidado. Que sea una época para volver a creer, para volver a estar juntos con nuestros familiares, inclusive para volver a abrazarnos con ellos mismos. Y para pensar que este año ha sido un año de muchos aprendizajes y que seguramente el año 2021 será el año de la reactivación económica y será el año, por supuesto, donde todos y cada uno de los antioqueños tengamos las esperanzas puestas, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, para que mejoremos todos y cada uno de nuestras vidas. Muchas gracias, presidente, por estar aquí en Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea de Antioquia. Y pese a las dificultades generadas por la pandemia en este tercer periodo de sesiones ordinarias, se adelantaron, valga la redundancia, 124 sesiones, donde se abordaron diferentes temas. Se habló, por ejemplo, en la transformación de la fábrica de licores de Antioquia. También se abordó el cambio del Estatuto Tributario del Departamento y todo esto se hizo con la virtualidad como la principal aliada de los diputados. Primero hay que destacar que esta Asamblea, en conjunto con el gobierno departamental, por primera vez en la historia, se desplazó a las nueve subregiones del departamento a construir un plan de desarrollo articuladamente con los líderes, con las lideresas, con los concejales, con los presidentes de juntas de acción comunal, con los alcaldes. Segundo, aprobamos ese plan de desarrollo 2020-2023 para Antioquia con más de 330 enmiendas lideradas por la bancada de los diputados del Departamento de Antioquia. Tercero, aprobamos importantes ordenanzas en nuestro departamento. La primera de ellas, la prohibición del uso de plásticos de un solo uso en la gobernación de Antioquia. La segunda, se aprobó una ordenanza para la adopción de la Comisión de Equidad de la Mujer. Tercero, se aprobó una ordenanza para darle participación a todos los sectores en el Consejo Territorial de Planeación. Y aquí quisimos incluir a los jóvenes, a la comunidad LGTBI, a los campesinos y a todos aquellos que no tenían asiento ni voz en el Consejo Territorial de Planeación. También aprobamos una importante ordenanza que establece que el gobierno departamental debe adelantar estrategias para eliminar la contaminación de todos los sistemas acuáticos de nuestro departamento. Una de las ordenanzas más importantes en este periodo de sesiones ordinarias, extraordinarias, y quizá la más importante en este periodo de gobierno fue la transformación de la fábrica de licores en empresa industrial y comercial del Estado. Pero aquí hay que decir algo para tranquilidad de todos los antioqueños, y es que la FLA continuará siendo 100% pública. El estatuto tributario es acoplar en medio de una ordenanza todos los diferentes medios de tributos, de impuestos que se tenían en el departamento y acoplarlos a una norma nacional, con unos temas que han sido nuevos como la estampilla para el deporte, o sea, unos impuestos que hay que recaudar para invertir en el tema deportivo, las estampillas para hospitales, que realmente lleguen todos estos recursos a nuestros hospitales públicos, y de esta manera poder prestar un muy, muy buen servicio a toda la comunidad antioqueña. Este atípico 2020, con este tema de la pandemia que regularizó tantas actividades de la cotidianidad, para nosotros particularmente fue muy ardua, bien, está explicado, 124 sesiones, más o menos 44 proyectos de ordenanza discutidos, de los cuales 41 lograron salir a fin como ordenanzas, aproximadamente 60 sesiones de control político, en fin, actividad permanente, pareja, diaria, la virtualidad, la verdad, también hubo eficiencia, logramos sacarla adelante, un reconocimiento muy especial a todo el equipo de trabajo de la Secretaría General, a comunicaciones, a los auxiliares, porque facilitaron que fuese menos difícil, pero la verdad, en la acción concreta, muy complicado, muy complejo, no estamos preparados para ello, sesiones como las de plan de desarrollo, como las de presupuesto, como las de la FLA, que fueron algunas de las más sensibles, fue muy pesado, pero lograron sacarse bien, creo, lograron los resultados esperados. Nos fue bien a los que estamos acá en la centralidad, en el área metropolitana, pero les cuento, hay muchos diputados que de pronto estaban en regiones, y la comunicación era deficiente, y eso nos enseñó también a que los estudiantes, los que viven en la Antioquia profunda, tengan una cantidad de necesidades, que debemos trabajar muy, muy de la mano con el gobierno departamental, para llevar toda esta conectividad a todos estos municipios y veredas de nuestro departamento. Desde luego que el balance para la asamblea departamental es absolutamente positivo, de las 124 sesiones adelantadas, en este recinto de la asamblea, más del 80% se hicieron de manera virtual, sin ningún tipo de tropiezo, no hubo problemas de conexión, pero necesitamos que Antioquia, que las nueve subregiones también estén conectadas para que podamos avanzar en ese teletrabajo, en esa teleeducación, en la telesalud y en las demás apuestas a través de los medios virtuales en Antioquia. Continuamos en Actos y Decisiones y ahora les contamos cómo quedó conformada la nueva mesa directiva, porque Jaime Cano será el presidente, Verónica Arango la vicepresidenta primera, y Luis Peláez, el diputado, será el vicepresidente segundo. El próximo año tengo una gran responsabilidad, que es liderar los procesos de la asamblea departamental de Antioquia. Es la asamblea más importante del país, donde somos 26 diputados, que nos corresponde como función aprobar los proyectos de ordenanza, todo lo que es la inversión en el departamento de Antioquia, el presupuesto del departamento, un plan de desarrollo que ya le aprobamos al señor gobernador. La idea es corresponderle al pueblo antioqueño, con esa confianza que nos han depositado para llevar cuatro periodos ya en la corporación. Tuve la oportunidad de ser presidente en una ocasión, en otro gobierno, y ahora me entregan esta responsabilidad de representar los diputados del departamento de Antioquia, para mí es un reto grande, porque es asumir el papel de liderar la corporación en momentos tan difíciles como los actuales. Vamos a seguir fortaleciendo ese tema del adulto mayor en Antioquia con una gerencia donde van a entrar otros actores también a colaborar con el tema del adulto mayor. Hay más de 650 mil adultos mayores de estratos 1 y 2 en el departamento de Antioquia y la idea es que nuestros adultos mayores tengan condiciones dignas para vivir y que tengan espacios como los centros de vida para que disfruten. Entonces mi trabajo seguirá constante con los adultos mayores del departamento de Antioquia. Dentro de las funciones que se tienen contempladas dentro del reglamento interno de la asamblea, las funciones son eminentemente administrativas. Servir de puente entre la gobernación, entre los compañeros diputados, entre los secretarios de despacho, es otra de las funciones más principales y más importantes. Creo que una de las labores principales va a ser que esta asamblea departamental durante el próximo año sea mucho más visible y que la gente conozca no solamente las funciones, sino los proyectos de ordenanza aprobados, las comisiones accidentales que están en curso, que la gente se conecte a los canales que tenemos de comunicaciones para que conozcan los debates de control político. Una de las tareas principales para dar a conocer la asamblea departamental de Antioquia será utilizar los medios de comunicación de los que dispone la asamblea, no solamente a través de su página web, sino a través del canal de YouTube. Uno de los deseos principales es descentralizar las sesiones de la asamblea departamental y para eso quisiéramos ir a cada una de las subregiones, hacer los debates de control político en las subregiones. Creo que es un deseo no solamente del gobierno departamental, sino también de la asamblea. La vicepresidencia segunda representa para el departamento de Antioquia, para la asamblea y para mi partido, una voz alternativa en la mesa directiva. Es un puesto de representatividad, es un puesto que nunca hemos tenido en la asamblea departamental de Antioquia. Es el puesto que le corresponde a la oposición, según el nuevo estatuto, la ley 1909. Y lo que entrega realmente es un puesto simbólico, un puesto de respeto a la democracia y una participación significativa en torno a los derechos de la oposición y a los que pensamos diferentes. El principal objetivo desde la vicepresidencia segunda será crear un sistema de investigación y cumplimiento de ordenanzas denominado SICOA. SICOA va a tener dos interacciones, una con el público, para que la gente interactivamente pueda observar qué es una ordenanza, cuáles son las ordenanzas, por ejemplo, de vivienda, cuáles son las ordenanzas en materia de políticas públicas de mujeres, cuáles son las ordenanzas frente a las provincias. Pero también va a haber un asunto más especializado para los diputados. Es una APP que va a poder medir la eficacia del diputado, cuántas ordenanzas presenta, cuántas han sido aprobadas, cuál es su eficacia, es decir, realmente hacernos un control desde al interior de la Asamblea, pero también tener interactividad del diputado que yo voté por él, qué está haciendo en la Asamblea, cómo puede acceder a la información. Es algo mucho más interactivo que va a ser una aplicación que todos podemos descargar de nuestro celular y así poder hacer más seguimiento a lo que se hace en la Asamblea Departamental de Antioquia. Y en actos y decisiones es momento de seguir conociendo un poco más de quienes hacen parte de la Asamblea Departamental. El turno de hoy para el diputado Juan Esteban Villegas, quien nació en Cocorná, Oriente de Antioquia, de aquí les contamos un poco más de su vida personal y también política. Mi nombre es Juan Esteban Villegas Aristizábal. Soy un hombre de las entrañas del oriente antioqueño, de ese hermoso municipio de Cocorná, tierra de aguas, bosques, de gente buena y laboriosa. Viví allí mis primeros 12 años y mi padre como buen oriental sobre esa fecha y esa edad partió aquí a la ciudad de Medellín con sus ocho hijos. Cinco niños y tres niñas en búsqueda de mejores oportunidades para él, para mi madre y para todos nosotros. Terminé mi bachillerato aquí en el IEM Federico Sanán, barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín. Luego tuve la oportunidad de ingresar a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Allí me gradué como ingeniero civil, una carrera que llevo en el alma y que me ha permitido no solamente mi realización personal, familiar y social, sino también contribuir al desarrollo de esta Antioquia. Soy un hombre de pocos protocolos, me gusta más la sencillez, el diálogo horizontal. Soy excesivamente saludable, incomodo mucho porque saludo demasiado, pero de alguna manera es mi forma de ser, es mi personalidad y lejos estoy de renunciar a esa forma de ser. Detrás de Juan Esteban Villegas hay un hombre que mantiene siempre presente y vigente su origen. En el corazón de Juan Esteban Villegas no está propiamente la ciudad de Medellín, están los pueblos de Antioquia. Me encanta, alimenta mi alma, estar los fines de semana en un municipio determinado, un buen café de mañana, compartiendo con amigos y amigas, ese es mi espacio, ese es mi ambiente. Históricamente por mi formación de familia, soy un hombre disciplinado, algunos dicen que soy cuadriculado, encuadernado, pero no, me gusta mucho la puntualidad, soy muy riguroso en el tema de la puntualidad. Honro el tiempo personal y el tiempo de las personas. Me encanta mucho la verdad, qué se puede hacer y lo hacemos juntos y qué no se puede hacer por las circunstancias propias de esta actividad. Llevo ya un buen recorrido en la asamblea del departamento de Antioquia, lo que me ha permitido conocer las nueve subregiones, los 124 municipios, el distrito de Turbo. Por mi formación de ingeniero civil, me encantan los números, las cifras. Desde la asamblea tengo dos focos fundamentales, todo el tema de las finanzas de Antioquia. Debo decirlo con humildad, conozco el histórico del comportamiento de las finanzas de Antioquia, la movilidad de sus presupuestos, la inversión social que año tras año se ejecuta por parte de los gobiernos y por eso allí, con todos los compañeros diputados y diputadas, comparto ese conocimiento en materia de finanzas públicas. Y mi otro foco en la asamblea es la movilidad, la conectividad, ya no solamente vías o carreteras, una mirada integral a lo que es la infraestructura de transporte, es decir, las carreteras, el ferrocarril. Aquí estamos en un sitio simbólico de Antioquia que alimenta la posibilidad que tenemos de seguir luchando por el rescate de ese otrora famoso y gran ferrocarril de Antioquia desde La Pintada hasta Puerto Berrío. Los invito entonces a ponerle fe a nuestro paso por este mundo, los invito a integrarnos, a reconocer a nuestro prójimo que de él también podemos aprender, que él también nos enseña, que nosotros le podemos enseñar. Y a eso invito a todos los antioqueños. Los antioqueños tenemos fama y prestigio de ser personas emprendedoras y laboriosas, pero he encontrado en los últimos años y me incluyo muchas distancias, muchas divisiones y eso nos permite avanzar como quisiéramos avanzar con mayor celeridad y con mejores y mayores resultados para el bienestar de todo este pueblo antioqueño. Y esta semana la Asamblea de Antioquia declaró como patrimonio cultural inmaterial, nutricional y alimenticio del departamento La Panela. ¿Qué significa esto para Antioquia? Pues a propósito, aquí les contamos la importancia de esto porque cerca de 30 mil familias del departamento viven de este producto. Pasa a sanción del gobernador de Antioquia, proyecto de ordenanza que busca reconocer a los paneleros de Antioquia y la producción de La Panela en el departamento de Antioquia como parte del patrimonio cultural inmaterializado alimenticio y nutricional de todos los antioqueños. Lo que buscamos con este proyecto de ordenanza que trabajamos en equipo con el diputado Juan Esteban Villegas, con Luis Carlos Ochoa, es que el departamento de Antioquia reconozca la producción panelera y toda la devoción que hay detrás de un par de panelas. La Panela es la Federación Nacional de Productores de Caña y Panela del país. Es muy positivo que se haya declarado la panela como patrimonio cultural. Este es un reconocimiento que hace la Asamblea a todos estos campesinos productores que por muchísimos años han dedicado sus vidas a esta labor. Hoy con la creación de la empresa de productos licoreros, la fábrica de licores de Antioquia se pretende que sean los antioqueños cañicultores los que provean las mieles y los insumos para la producción de rones y alcoholes. Es una gran ventaja para nuestros productores ya que tendrán otra fuente de mercado que hasta ahora no la tenemos. Integralmente lo que buscamos con este proyecto de ordenanza es reconocer los aportes en la idiosincrasia de los paneleros de Antioquia en nuestra cultura como antioqueños, pero también recordarle a todos los antioqueños que la panela antioqueña tiene mucho para aportarnos en nuestra nutrición. A nuestros chicos prefieren darles unas hojuelas azucaradas, prefieren darles unos bombones cuando los derivados de la caña de azúcar son menos nocivos para nuestra salud y aportan muchísimo a nuestra nutrición. La mejor forma de apoyar a nuestros campesinos, en especial a los cañicultores de Antioquia es comprando sus productos. Es que cuando vamos a comprar un par de panelas nos cercioremos de que esta panela sea de una de nuestras siete subregiones del departamento de Antioquia, que sea panela antioqueña. A partir de la ordenanza vendrán acciones de capacitación, acciones de mejora, acciones de implementación de nuevos sistemas que le permitan al productor de panel antioqueño ser más competitivo. Hay que avanzar en temas de infraestructura, en temas de calidad en la producción, de tal forma que nuestra panela sea competitiva con las panelas de otras regiones del país. Nos sirve para varios temas. Primero, salvaguardar y preservar el trabajo de nuestros campesinos. Segundo, reconocer la panela como parte de identidad de los antioqueños. También, también pues que ya el gobierno departamental pues va a tener que, debe dar prioridad a la inversión también en el subsector panelero del departamento. Esto a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y conjuntamente con la Secretaría pues todas las entidades que trabajamos por el gremio panelero. En nombre pues de los cañicultores y paneleros del departamento, agradecer inmensamente a la asamblea departamental y a la gobernación sobre todo pues a la Secretaría de Agricultura por haber puesto su atención en el subsector panelero de Antioquia y fomentar el fortalecimiento de nuestros campesinos y de sus procesos en bien de mejorar su calidad de vida. Muy bien, de esta forma llegamos al final de Actos y Decisiones. El programa institucional de la Asamblea de Antioquia nosotros, por supuesto, los esperamos la próxima semana aquí en Teleantioquia porque Teleantioquia emociona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!